Ahora sí Ahí están los abieros Los tucumanos Los morenos Desde las papas El tucumanos Argentina Chizcas, chizcas, chizcas ¡Hurra! 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 ¡Hurra más! ¡Hurra! 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 ¡Hurra más! ¡Hurra más! ¡Hurra más! ¡Hurra más! ¡Décimo cuarto! ¡Hos, hos, 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 hos! ¡Wikipacuy, wikipacuy, wikipacuy! El Chuto es un personaje focoso de una cuadrilla turantera. El Andy. El Cahuide. La pareja de cusqueños. La Cautinita. La Sicaína. Linda Dama Chaquifuro. El Arriero. La Guantita Cusunca. El Español. Liero Chafetón. ¡Que baila arrogante! La Guantita Cusunca. ¡Aguanta! ¡Que baila arrogante! ¡Que baila arrogante! Institución Cultural Sentimiento Tonandero Y ahora una orquesta fotórica, Perú Estar, que es Juan Conteo y Coquisa Tata Te lloro así, señores, la participación de la Asociación Cultural Auténticos amantes de la tuneldera ¡Cuidado! ¡Cuidado con las siete puntas, Peixano! ¡Cuidado con las mulas, Peixano! ¡Puma! 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 Asociación Cultural Auténticos amantes de la tuneldera Otro Rodolfo Andragón Familia Dávila Castro Para los hermanos Miguel María José Ana y Jorge y Sánchez en luna Martínez Pinoza Malta Raúl Guillermo Mola de Alico Chuto Kuliukara Marapinjaco Juan Milicio Juan Milo Haya 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 Hernán Rojas de la Cruz Adolfo Jesús Vida Vino ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, gracias! Asociación Cultural Autónomos de la Cinecada Para dar paso a la corrupción de la Cinecada Amigos de Carmas Música ¡Vamos! En donor a la Cinecada Amigos de la Cinecada Amigos de la Cinecada ¡Gracias por su participación! ¡Gracias!